Like a este video si en algún momento te gustaría ver estas cartas flashback en FIFA Mobile Se ve difícil pero no imposible Dicho esto pasemos al video de hoy El video del día de hoy va a tener un exceso de calidad Pues te voy a estar dando información otra vez del evento de los TOTS Que ya te había dicho que va a llegar en un futuro quizás si lejano lastimosamente dentro de FIFA Mobile Pero ahora es respecto a cartas TOTS muy top de la Premier League Y también te voy a estar enseñando gangas y cartas infravaloradas dentro del mercado de FIFA Mobile 23 a precios sumamente bajos Así que ya lo sabes si este tipo de contenido y básicamente mis videos te ayudan y te gustan Suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta me apoyas y en serio un montón Y es que en la cuenta oficial de EA FIFA Mobile Básicamente le dio retweet a la cuenta oficial de FIFA Ultimate Team del FIFA de consola En donde decía alguno de los mejores futbolistas del planeta Pero cual once se destacó sobre el resto para ti De su opinión y ayude a formar parte en la Premier League Básicamente la votación de los TOTS de la Premier League ya está totalmente disponible A ver ya había comentado anteriormente sobre de qué iba a tratar este evento Y si no sabes de qué trata pues por acá te estoy dejando una tarjetita en la parte superior derecha Para que vayas a informarte Pero bueno sin más preámbulo vamos a ver quiénes van a ser los nominados atacantes de la Premier League Que ya de una vez te puede estar casi confirmando Que básicamente estas cartas se van a encontrar dentro de FIFA Mobile 23 Almirón, Martinelli, Graylish, Haaland, Havertz, Kane, Mares, Núñez, Rashford, Saka, Salah Y el propio Watkins son los atacantes nominados En el medio campo vamos a tener jugadores como Ventancourt, Guimaraes, Casemiro, De Bruyne Hogbert, McAllister, Madison, March, Mitoma, el genio del regate Odegaard, Paliña y también el propio Rodri Mientras que en la defensa nos va a estar acompañando Botman, Gabriel, Martínez, Mi, Romero, Rubén Díaz, Saliba, Luke Shaw, Thiago Silva, Kieran Trippier Y también Sinchenko Ya por último en la portería debajo de los tres postes Alisson, Kepa, Leno, Nick Pope y también Rimesdale Recuerda de que el link para que realices tu votación de los Tots Te lo voy a estar dejando en la descripción Entonces, y también en los comentarios fijados Para que pues sí, vayas a votar tus Tots de la Premier League Lo que estás viendo en la pantalla vendría a ser básicamente Mi votación Que yo creo que este once de la Premier League Va a quedar muy pero que muy chetado Lo único que no me convence del todo quizás son los laterales Pero igual, creo que va a quedar muy pero que muy rotísimo Este once de los Tots de la Premier League Y cuando yo creo que va a quedar muy roto Es porque en verdad, las estadísticas y el potencial que le veo a estos jugadores en este evento Es de otro mundo Ahora sí, pasemos con lo que vendría a ser Las ofertas, las gangas, los regalitos en el mercado de FIFA Mobile Con cartas infravaloradas Empezamos con Samir Andanovic, GRL 106 Valor de 3 millones de monedas Excelente refuerzo de habilidad Y estadísticas bastante buenas Lo que más me gusta de este arquero Es que tiene una altura bastante buena De 1'93 Y que llega a tener rasgo especial de pasador a distancia en portero Y mano a mano Este rasgo especial pues es increíble Es brutal El mejor rasgo especial que puede tener un portero Y como dato curioso Solo el 1% de los porteros dentro de FIFA Mobile Tiene este rasgo Y es que consiste en detener los mano a mano Si un delantero se queda solo en frente del guardameta En una corrida y tú llegas a sacar Andanovic Hay más probabilidad de que este trataje el disparo El lateral derecho infravalorado que voy a recomendar es Giovanni Di Lorenzo Carta de la UCL que cuenta con un buen refuerzo de habilidad Buena resistencia, 4 skills Muchísimo ritmo, mucho regate Una buena salida de balón Defiende y aparte tiene físico Y es que actualmente la está rompiendo con el Napoli Estas son sus total stats Y este está brutal Tiene buenos work rates Dejando medio en ataque Medio en defensa Un 83 Y un rasgo especial de regateador veloz Anda en 5.7 millones de monedas Y todavía puede bajar más de precio Este central está infravalorado Pero a la vez también un poquito quemado Porque estoy seguro de que ya te lo habían recomendado antes Pero yo creo no lo había hecho Ficayo Tomori GRL 107 Carta UCL Refuerzo de habilidad de defensa Excelente refuerzo de habilidad Vale 4 millones de monedas Corre literalmente casi lo mismo Que lo que vendría a ser Di Lorenzo Obviamente le gana ya que es un lateral derecho Pero mira, muy rápido este Tomori 124 144 en defensa 132 de físico Carta que se mantiene muy fuerte Y demasiado potente en estadísticas Altura de 1.85 Medio en ataque Alta en defensa Tiene excelentes work rates Y una altura que yo creo Está bastante idónea para un central El lateral izquierdo es Nuno Tavares También del evento de la UCL Aquí te pude meter fácilmente A Davis O a Teo Hernández Creo que Davis hubiera estado Todavía un poquito mejor Ya que tiene el mismo refuerzo Que este Nuno Pero bueno Quise probar algo diferente Vamos con Nuno Vale 2.5 millones Aproximamente en el mercado Tiene muy buen ritmo Buena defensa Físico Regate Y es que el refuerzo Habilidad de ritmo Obviamente le va a influir Mucho en el tema Y aspecto de velocidad Del ritmo Que por si ya es bastante A este Nuno Tavares Excelentes estadísticas Me gusta el equilibrio Me gusta la agilidad Las reacciones son bastante buenas Alto medio Altura de 1.76 Y rasgos especiales Que yo creo que para este lateral izquierdo Van muy bien Pase largo Y regateador veloz Este si Definitivamente Está muy infravalorado Y a día de hoy Oye Está baratísimo Te cuesta menos de 3 millones de monedas Joshua Kimmich De la World Cup GRL 106 Buen refuerzo de habilidad Mucha resistencia 4.3 Buen ritmo Buen tiro Para hacer MSD Excelente salida con el balón Un buen regate Defiende Tiene físico Las total stats Están bastante bien Alto medio 1.77 Este realmente está infravalorado Aparte de que es un creador de juego Con mucha visión Y tiene también Pase largo Este si está algo infravalorado Digo porque casi no hay muchos Que utilicen la posición de mediocampista derecho Pero si utilizas MD Y buscas algo muy barato Este plata tiene que ser tuyo Si o si Llevo buen tiempo recomendándolo 4.4 No afecta la pierna mala Buena resistencia Buen refuerzo de habilidad Mucho ritmo Mucho regate Muy buen disparo para hacer MD Excelente pase Muy buenas estadísticas generales Ve esa velocidad sprint Ve esa aceleración La potencia Tiro loco Este está Oye potente Mucha agilidad Y control de balón Altura de 1.78 Work rates Con nivel de trabajo En ataque En alto Y el otro En medio de la defensa Tiene la ruleta aparte O sea Es muy sencillo De verdad Cuando digo que es muy sencillo Utilizar esta plata Lo es Otro que también Está muy infravalorado Casi no es utilizado Creo que porque piensan Que Que es un random Un desconocido Pero si tú ya tienes Un buen tiempo Jugando FIFA Mobile Debes de saber De que este tipo Es god O sea Es buenísimo 5 de pierna mala Mucha resistencia 4 de skills Excelente refuerzo de habilidad Un buen ritmo Para el body type Que te carga Este Milinkovic Savage Buen disparo Pase Regate Defiende Y aparte Tiene físico Y oye Está en 1.5 millones De monedas Estas son las estadísticas Generales Y lo único Que no me gusta del todo Es que ya no es Box to box Sino de que ahora Es un MC Concentrado más que todo Al ataque Pero mira Una altura de 1.91 Es muy similar Al propio Gullit Este Milinkovic Savage De verdad Muy pero que muy similar Aparte tiene Cabeceador con potencia Y rasgo especial De tiro de fuera de juego Está rotísimo Hablábamos de MI Infravalorado Pues a ver Aquí está Joao Mario GRL 105 Carta del RTTF Este que bueno Lastimosamente No creo que vaya a mejorar De GRL Pero igual Es bastante utilizable A una Un costo en el valor De mercado De 1.7 millones 4.4 La resistencia Pues está bien Un refuerzo de habilidad Que va más que todo Para un MCO Pero mira Este Joao Mario Realmente como MI No es malo He de aclarar De que la posición natural De Joao Es como MC O MCO Pero mira De MI vamos a ver 124 en el ritmo Buen regate Buen tiro Buen pase Esas son las ventajas De ser un MC Convertido en MI Que vas a tener Mucho pase Y mucho control de balón Estas son las estadísticas Medio-medio 1.79 Tacón a tacón Y rasgos especiales Los cuales Creo no son tan destacados Pero igual Mira Yo creo que este Joao Mario Si le das una oportunidad No te va a fraudar Como MCO Para sorpresa de nadie Otra carta Del evento De la UCL Un valor En el mercado De 3 millones De monedas 5 de pierna mala 4 de skills Buen ritmo Buen tiro Pase Regate El físico Creo que es Su única Red flag Pero igual Porta un buen Refuerzo de habilidad Estas son las estadísticas Generales Destacando mucho En el control de balón En el regate En la potencia Del disparo Y en el tiro lejano Alto-alto 1.80 Tacón a tacón Rasgo De tirador De faltas lejanas Muy raro Ver a este modo Con tacón a tacón Pero si Salió con tacón a tacón Y lo controla Porque tiene mucho Control de balón Stop Un media punta En menos de un millón De monedas Y normalmente Casi todos Mandan A intercambio O intentan vender A este Joao Félix Pero déjame decirte Amigo mío Que si tú Utilizas La posición De segundo delantero Y buscas a alguien Muy barato Y que realmente Tenga un buen rendimiento Aquí está Joao Félix Toti hermano Buen refuerzo de habilidad De regates 5 skills Que se notan Obviamente 4 de pierna mala Ritmo Tiro Regate Y hasta el físico Llega a ser algo bueno Muy buena potencia De tiro Excelente posicionamiento Buena volea Pase corto Visión Agilidad Regate Control de balón Medio medio 1.81 Lo que no me gusta Es que tiene Tiene el arco iris Pero es que normalmente Cualquier carta con 5 skills Llega a tener ese regate Pero igual mira Está bastante chetado Y está muy barato La verdad La verdad La verdad Es que casi Casi ni siquiera Hay extremos derechos Que sean Muy baratos Y a la vez Muy buenos Lo más cercano Es Dembélé Toti Pero también Ya está algo quemado Así que aquí te va Una carta Infravalorada Como lo es Bukay Osaka De la World Cup GRL 103 Con una excelente Refuerzo Habilidad 4 de pierna mala Que cada claro No se nota 4 de skills Buena resistencia Y las estadísticas Están bien Ok Están bien Están bastante bien 121 en ritmo 119 en disparo 107 de pase Buen regate Y hasta el físico Llega a ser superior A algunas cartas Que te había mostrado Anteriormente Como superando Inclusivamente Al propio Mason Mount Alto medio 178 Tiene la ruleta Lo cual está perfecto Fácil de utilizar Si buscas un extremo derecho Pues barato Aquí está Osaka Es muy fácil de usar En serio Fácil Si en extremos derechos Batallábamos Para encontrar Alguien así Infravalorado Y que también sea Muy barato Y muy chetado Aquí batallé Todavía más Porque estaba Mané Pero pues si La gente lo tiene en cuenta Estaba Rashford También lo tiene en cuenta Y un infravalorado Puede ser Sterling Que con un body type Llega a ser Muy desequilibrante Refuerzo de control de balón No me gusta Acaba aclarar Pero bueno 5 de skills 4 de pierna mala Tampoco se nota 123 en ritmo 121 en tiro 116 de pase 126 en regate Estadísticas Muy similares A las que le veíamos Al propio Osaka Solo que este Llega a tener Alto medio El arco iris Y más rasgos especiales Para ser honestos 3 rasgos especiales Más que saca Porque este no tenía Regatear veloz Es lo que más Nos va a ayudar Con este Sterling Y pues ahí está Un extremo izquierdo Bueno bonito y barato Por 2 millones Y por último La razón por la cual Decidí hacer Este video De cartas Infravaloradas Taremi Que infravalorado Solamente creo yo Que es infravalorado Porque viene De una liga Que no es Tan reconocida Y porque es De una nacionalidad Que tampoco Linkea mucho Al estilo de química Con otros jugadores Pero oye Taremi 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 Si la carta De la World Cup Era chetada Esta te va a encantar Excelente refuerzo Habilidad 5 de pierna mala 4 de skills Muy económico 123 en ritmo 136 de disparo 111 en pase 128 en regate Y un excelente físico Buena potencia de tiro Posicionamiento Finalización Tiene inclusivemente 134 en cabezazos Este es un peligro Altura de un 86 Alto medio Tiene la ruleta Y rasgo especial de estilo Esta carta está Muy infravalorada Y en serio Si buscas A un delantero De buena media Barato Chetado Aquí está Taremi O hasta si lo quieres usar De revulsivo Te va a rendir Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!